Les damos una cordial bienvenida al curso inverso la ruptura del aprendizaje con flip learning este curso pretende acercarse a un método de innovación educativa que está siendo aplicada en todos los niveles educativos fue fundamentado desde el año 2006 con el aporte de los profesores jonathan berman y jonathan sam quienes buscaban dinamizar sus aulas desarrollando vídeos para algunos estudiantes que no podían estar en tiempo presencial en su aula lo que los llevó a generar una experiencia que se sistematizó y ha tenido un alcance global para la enseñanza se tiene como propósito en este curso que los y las asistentes comprendan la importancia que tiene el flip learning a través del diseño de una aula invertida que conecte los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje actuales en este curso se responderán a preguntas como qué es el flip learning cuáles son algunas experiencias modelos y estrategias del flip learning cómo podemos darle la vuelta a nuestra aula convencional este curso se estructura en tres secciones formativas sección 1 porque flip learning en esta primera sección se desarrolla la fundamentación teórico conceptual del modelo flip learning en la segunda sección cómo podemos aprender al revés se indagan experiencias modelos y estrategias donde se ha aplicado el flip learning y por último en la tercera sección ahora damos la vuelta se desarrolla un taller práctico hacia la construcción de una aula flip learning el diseño de este curso parte precisamente desde el modelo educativo pedagógico institucional de la universidad santo tomás que hace referencia al modelo formativo centrado en la persona en todas sus dimensiones y se dinamiza mediante el aprendizaje basado en proyectos los encuentros entre docente y estudiante se realizarán a partir de encuentros sincrónicos mediados por tecnología con la intención de mediar la experiencia con el aula virtual e indagar por dudas e inquietudes que se puedan plantear sobre el tema como el flip learning hace parte del aprendizaje activo se contará con una evaluación sumativa que permita el proceso de retroalimentación de los estudiantes a través de un 40% para las dos primeras secciones y un 60% para el ejercicio final por último se espera contar con el diseño de un flip classroom que permita conocer la apropiación del curso aportando de manera adicional a las diversas aplicaciones que puede tener el flip learning en distintos campos disciplinares como las matemáticas la salud las artes las ciencias básicas y humanas las lenguas extranjeras entre otros para ello contarán con el apoyo del aula virtual donde podrán encontrar las guías didácticas los recursos educativos actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje además de material complementario recuerden siempre revisar las guías didácticas que tiene cada una de las tres secciones en ellas estarán consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias cualquier duda que se presente recuerde que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso universidad santo tomás institución vigilada por el ministerio de educación nacional